Hola chicos y chicas, yo soy Inquisidor15000 y estamos aquí en un nuevo video, espero que la pasen muy bien y comencemos. Bueno, pues de lo que se va a tratar el video es que vamos a explorar el mapa y empezando desde nos quedamos, si vieron el video anterior sabrán de que se trata por si no se los recuerdo. Bueno, pues resulta que vamos a explorar un mapa llamado la isla de los dinosaurios, que al parecer es una isla donde hay dinosaurios, algunos que son pasivos y otros que nos atacan. Y al parecer ya tenemos una misión donde hay que encontrar a un científico, que no se muy bien para que hay que encontrarlo, si nos ayudara o que. Ya que no he jugado este mapa antes, solo le he echado una pequeña revisada, pero eso es todo. Bueno, hay que seguir donde nos quedamos, a ver, por acá. A ver, pues por si acaso más comida. Y también un poco de esto. Aquí no recuerdo si había revisado este cofre, creo que no. Ah no, no había ido por esta zona, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. O no, un spawn de dinosaurios. Listo, a ver, a ver. A prepararse, yo no. Ay. Creo que decía prepárate para algo, no estoy muy seguro, muy bien que era. No, y hay otro aquí ya, hay otro que lanza veneno y no ciega. A ver, listo. Al parecer aquí ya está habiendo más dinosaurios. Esperen, ¿qué era? Esto era un botón, no, no era un botón. A ver, pues. Tadam, tadam. Tadam. Ajá, ajá. Atención, dinosaurios han escapado y todos los dinosaurios desaparecen. Por tu propia seguridad, salgan y no se involucran. Creo que decía que los dinosaurios se han escapado y no sé qué más. Es que, pues, como ya dije antes, no hablo muy bien inglés. y pues para que no se les haga pesado, pues no lo voy a traducir por el momento y a ver, pues más o menos si lo entiendo un poco, así que pues voy a intentar traducirlo pero por el momento no, ahora no lo voy a buscar en internet ni nada por el estilo ahora nada más pues lo que sepa, para que no se les haga muy pesado ok, al parecer hay que ir por acá según la flecha de color otro coche, unas galletas por cierto a ver ahora, hay que quitar primero esto, dice misión destruye sistema de seguridad o algo así ok, hay aquí, no pasó nada, no pasó nada así eso es para explorar un poco sección G a ver no 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 listo oh no a ver hay que quitar esto Y ahora Este también No, si lo voy a quitar Por si acaso Aunque creo que estos Dinosaurios no atacan A ver aquí hay algo Ok Wow, al parecer es un acuario Bastante chido De hecho a ver A ver Este es bastante chido, me encanta A ver Miniatura Una miniatura por acá Listo Ok What are the video in the North Harry Creo que es la oficina de Harry Dice A ver Dice Acceso Denegado Mal funcionamiento En proceso Dinosaurios Hambrientos Investigar O algo así No, al parecer no se puede entrar No, al parecer no se puede entrar Pues A ver que hay en este cofre Ok A ver Por acá arriba Tan, 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 tan Dice Una restringida Que hay ¿Qué es eso? Ah, es cierto ¿O no? ¿O no? ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Cómo desearía tener un arco? A ver Ah, sí, sí Sí, al parecer mis plegarias fueron Escuchadas A ver ahora H de hierro Ok, aquí está Un arco Y a ver Uno, uno, uno Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Listo Conmigo nadie se mete Wow, bastante chilo Dice Warning, trainer, científico Enter Acuad, terrestres Según esto dice Que son hostiles No, no, al parecer Creo He hecho A ver Me da por meterme Pero por si acaso no No voy a hacer que No Mejor no Ya que no voy a poder salir De hecho Aquí se ve Para una mejor Miniatura A ver Un segundito Y Miniatura Listo Ahora sí Ya es Todo A ver Pues ya Exploramos Ahora sí Hay que volver A la misión Por aquí A ver Ahora sí A ver Dónde estaban Esos bloques Por Ah sí Por aquí Ya habíamos pasado Aquí también Y Hacia dónde Teníamos que ir A ver Es que Debo encontrar Los bloques Que eran azules Para Saber Hacia dónde Tenía que ir Que no me acuerdo Creo que era por acá Si era por acá Ah sí De hecho Bastante chido Este lugar No sé Si tomar Una miniatura Pero no A ver Ah sí Por acá Dice Sección X Que raro No pasó nada Dice Se requiere Entonces Use botón De computador En Sobre En Acceso Denegado Please try Again Exceso Denegado En Que lo Tira De un Bopel Ah sí Bopel Científico Se llamaba Excepción G Excepción G Markers For Markers Bueno Al parecer Ahora hay que ir Pues A donde Estábamos Antes Que de hecho Hay que seguir Esto Vamos a ver Por acá Y pues Tadam Tadam Si era por acá Y era Más Hacia arriba Tadam Tadam Dice Dice Defeb Defíndete Los ¿Qué no había quitado Esto ya? Que raro Juraría Que yo había Limpiado Toda esta zona Cuando Vine hace Un momento Y ahora ¿Por dónde Tengo que ir? ¿O era Un piso Más abajo? Creo que sí A ver A ver Tadam Ok Era por acá Si no me equivoco Tadam Tadam Un segundo Por favor Tadam 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 Bueno Chicos y chicas Ya Volví Es que Perdón Es que Tenía Que hacer algo Pues Ya eso es todo Pues Ah no digo Bueno ya Terminé de hacer Lo que tenía que hacer Y ya Hay que continuar De hecho Creo que voy a recortar Esa parte Para que no se les haga Pesado eso Así de tener Que esperar Y No No era por aquí Donde tenía que ir O si A ver No En serio Ya me perdí Era un laboratorio A ver No No es en la zona De arriba A ver Vamos por acá abajo A lo mejor era Hasta menos abajo Un segundo Un segundo Ah si Claro No 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 Ah no no era por ahí Claro Era por acá Que raro No me deja pasar No me deja pasar No me deja pasar A ver, voy a volver a la Sala donde estaba O menos que fuera por otra parte Donde tenía que ir No Creo que al parecer me equivoqué Y no era por acá, perdón, en serio Es que como ya les dije No he explorado mucho este mapa De hecho, nada desde la última vez Que subí ese video Así que perdón, a ver No Dice ahora A ver A ver Al parecer ya No No puedo Que raro Requires Oh no, perdón, perdón A ver Pues no No sé a dónde tengo que ir ahora Acceso, denegado Acceso, denegado Pero eso ya se me quiere como que Crashar A ver, a ver No tengo ni idea de dónde tengo que ir Pues un segundo por favor No say습니다 No sea No soy ningún segundo por favor No soy null No soy No y no Gracias. Gracias. Pues listo, ya volví. En serio, sí voy a cortar esas partes para que no se les haga pesado, pero... Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es que... Hice algo de los putos... A ver, pues... A ver, a ver... Es que dice que es acá... No me deja pasar... A ver... Divide... ¿Para qué? No... 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 No, ni idea de a dónde tengo que ir ahora... No... Un segundo... A lo mejor es con alguno de estos... Papeles que se desbloquea la zona... No... No... A ver acá... No... A ver acá... No... No veo... Ninguna forma... A ver... Pues a ver... No... ¿Qué era lo que decía? Exceso de negario... Denegado... Un fin... No... ¡Muchos! A ver... Bueno, pues... Volveré en un momento... En un momento vuelvo que necesito... Pues investigar más o menos algo Sería es que Bueno, un segundo En un momento regreso Ya luego seguimos explorando El mapa y Pues ya voy a ver Que era lo que tenía que hacer Bueno, eso es todo Bueno Nos vemos en un santiamen y Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a los monos y libera a los monos ah si claro si me salte una parte a ver a ver que es lo que dice back a ver into into que de pre views e zoom e e me antes hola hola dice regresa a la sala anterior y sigue Regresa a la sala anterior Y sigue Pues Los marcadores Y defiende o vence a los rectores Y libera a los monos con las balanas O algo así Pues dice que voy a la sala anterior Pero ya fue A ver Pues No perdemos nada con intentarlo Así era Ah si por acá En serio perdón eso Así perdón si se les ha pesado Voy a recortar partes para que el video No se les haga tan pesado Pero aún así si se da un poquito pesado A ver dice Oficina de Harry Computador especializada A ver que dice aquí En serio Estas partes pues No las voy a poder recortar Porque si no No Le van a entender Pero las partes donde Me fui Pues estaba haciendo otras cosas Si las Voy a tener Si las voy a recortar Obviamente Para que no se les haga pesado Dice ahí Pues a ver Dice ahora Fin En serio Fin Another Why 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 Quinto Así dice ahora Encuentra otra manera De entrar a la oficina De Harry ¿Ahora qué dice aquí? Water ¿Buceo en el agua? Ay, al parecer Todo este tiempo Tenía que bucear en el agua Con razón estaba, pues La de esta abierta Ay, en serio De hecho, este video ya lleva Más de 30 minutos, bueno Ya les dije Que los videos van a durar 30 minutos Pero, como obviamente voy a Recortar partes, todavía Queda tiempo Así que, pues, ya casi Se va a acabar el video Pues a ver, ahí dice, no sé Que coseí Ah, claro, como lo vi Porque... A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Siento que voy a morir Hay una forma de que Vaya más deprisa No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Rápido ¿Por qué no caigo más rápido? No mueres No mueres No mueres No Es que Es que Es que Es que Es que Es en serio Me acabo de morir Me acabo de morir de la forma Más tonta posible Es que No había de otro Bueno Bueno, hay que seguir Donde nos quedamos En serio No me hace que este video Dure más No me pienso De esta forma En serio Y con eso Que no No me disculpe Es que No caiga rápido O sea Es que Es que Por alguna razón Ahora Cuando Caes al agua Y Te estás hundiendo Te tardas más En ahogar Al parecer Es por la nueva versión O no sé qué onda Pues Pero en serio Dice Que defienda los monos Y ahorita En estos momentos Que así no he visto Ningún mono Pues a ver Un segundito Ajustes Un segundo Por favor Modo Ok Segundo es que Pues ahora No quiero morir Y Voy a tener que activar Los trucos No hay otra forma Solo pues Para ir No morir Como pueden ver A ver Y pues Ya Esperan Es en serio O sea Con Entonces No me pude haber muerto Que Parecía como si Ay ok Olvídalo En serio Entonces También fue mi culpa Haberme muerto Y no solo Haber quedado más Lento Bueno Ya llegué Hasta esta parte A ver Me llevo más De estas cosas Que no sé Para qué sirvan Así por acá Dice De A Sone humana Acceso a Seccion X No 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 Ensefer Salida A ver Ahora que hay aquí Ah Claro Claro Esto es lo Que nos va a Permitir Entrar allá A ver Gracias Y goodbye Bueno Al parecer Ahora Listo Bueno Eso es Todo Ya nada más Abrimos La zona Y ya Se acaba El video De hecho A lo mejor Duren Unos minutitos Más Pero no hay problema Ahora que Ahora Donde Lo tengo Que poner Ok Pues ya Mejor me preparo Y ahora Ok Ahora Rápido Rápido Y Enseñó Al parecer Que había Una forma De trolear Ay 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 No 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 En serio Este mapa Me encanta De hecho Voy a Tratar De que El video De que El próximo Video Sea Más Pronto De hecho A lo mejor Lo grabó Apenas Y Su Este Dice No Entre No Está Autorizado Guau 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 Más Cosas Eh Guau Un Tiranosaurio Bueno Ya Aquí Dejamos El video Espero Que les Haga Gustado Mucho Y Pues Nos Vemos En el Próximo Video Vídeos Y Pues Adiós Chicos Y Chicas Y Eso Es Todo Nos Vemos En el Próximo Video Espero Que Les Pasado Muy Bien Y Pues Adiós